Jueves 24 de Diciembre, Evangelio según San Lucas, capítulo 1, del 67 al 79. Zacarías, el padre de Juan, quedó lleno del Espíritu Santo y dijo proféticamente, Bendito sea el Señor, el Dios de Israel, porque ha visitado y redimido a su pueblo, y nos ha dado un poderoso Salvador en la casa de David, su servidor, como lo había anunciado mucho tiempo antes por boca de sus santos profetas, para salvarnos de nuestros enemigos y de las manos de los que nos odian. Así tuvo misericordia de nuestros padres y se acordó de su santa alianza, del juramento que hizo nuestro padre Abraham, de concedernos que libre de temor, arrancado de la mano de los enemigos, los sirvamos en santidad y justicia, bajo su mirada durante toda nuestra vida. Y tú, niño, serías llamado profeta del Altísimo, porque irás delante del Señor preparando sus caminos, para hacer conocer a tu pueblo la salvación mediante el perdón de los pecados. Gracias a la misericordia, Diosa ternura de nuestro Dios, que nos traerá al cielo la visita del sol naciente, para iluminar a los que están en las tinieblas y en la sombra de la muerte, y guiar nuestros pasos por el camino de la paz. Palabra del Señor. ECO DEL EVANGELIO Hace poco escuchábamos el cántico de María, hoy escuchamos el cántico de Zacarías, el que se había quedado mudo. Ahora, no solo son sus labios, es su corazón quien habla. Su pequeño niño, Juan, será la voz del profeta del Altísimo. Hoy eleva su alabanza y bendición, porque el Señor, quien está por llegar, cumplirá sus promesas, de liberar a su pueblo y a la humanidad de la tiranía del pecado y de la muerte. Es la misericordia que se abre paso contra todo lo que oprime al hombre. Zacarías eleva su benedictus, y nos hace también a nosotros cantar que Jesús es nuestra esperanza y nuestra gloria. No podemos callar lo que la fe nos dice. Creemos en un Dios vivo y verdadero, y que nos llama a ser tus testigos en un tiempo de luces y sombras. Grandes cosas ha hecho el Señor con nosotros. No permitamos que el corazón se enmudezca, que nuestra boca hable lo que el corazón rebosa. Como María y Zacarías, reconozcamos, alabemos y cantemos que el Señor hace grandes cosas con nosotros. Junto al pesebre, repitamos, Ven pronto, Señor, ven Salvador. Pedro Pablo Garín, Sacerdote 7 Gracias.